Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 20 de junio y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa en esta edición. Y comenzamos contándoles y diciéndoles que el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morero, ha considerado hoy lunes, tras su triunfo con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, que esta comunidad demuestra una vía para reagrupar el centro derecha por el carril central. En una entrevista con la cadena COPE recogidas por Europa Press, Moreno ha considerado que tras el resultado electoral hemos abierto una vía de reagrupar el centro derecha, que una, es una vía viable y por el carril central, ese carril central que es ancho, amplio, cómodo y que está bien perimetrado. En cuanto a la repercusión que el resultado puede tener en el gobierno central, Juanma Morero ha indicado que, sin duda, Pedro Sánchez tiene un problema más grande que el que tenía antes de ayer y sus políticas no conectan con una mayoría de la sociedad. Ha agregado que no le extrañaría que Sánchez no se presentara a las próximas elecciones autonómicas porque la situación se le está poniendo muy difícil. Ha apuntado que gobernar sin contar con comunidades como la de Andalucía o la de Madrid es muy difícil. Moreno ha manifestado que el Partido Popular de Andalucía ha recibido un gran número de votos de antiguos votantes del PSOE de Andalucía, como se ha visto en la provincia de Sevilla. Ha agregado que hay unos ciudadanos que en otros comicios se votaron por otras fuerzas políticas, han visto que el Partido Popular, un partido sereno y capaz de gestionar los problemas, lo que genera tranquilidad y confianza. Bueno, nosotros continuamos con más noticias y contarles que, entre otras cosas, en relación a estas elecciones al Parlamento andalucía, y cuyo resultado ha reflejado en la provincia de Cádiz que el Partido Popular logre ocho escaños en Cádiz por tres del PSOE y dos de Vox al 99% escrutado. Y como hicimos con este porcento escrutado, el Partido Popular gana las elecciones autonómicas en la provincia de Cádiz y consigue ocho escaños, logrando un 42,46% de los votos. Esta cifra supone cinco escaños más que los tres parlamentarios obtenidos en los comicios de 2018. Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Cádiz, uno menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas y el 21,03% de votos. Vox obtiene dos escaños en la provincia con un apoyo del 13,25%, los mismos parlamentarios que lograron en las anteriores elecciones autonómicas. En este sentido, desde el PSOE de Arcos han ofrecido una valoración del resultado conseguido en la localidad, en una rueda de prensa ofrecida por la Secretaría General del PSOE en Arcos, María José González, en la que han comenzado agradeciendo a las personas que en estas elecciones han votado su partido y que han situado al PSOE de esta forma en las elecciones autonómicas. La escuchamos. Y muchas gracias sobre todo, en primer lugar, a los votantes de izquierda, a los votantes del PSOE, que ayer depositaron una vez más su confianza en el Partido Socialista a la hora de emitir los votos y nos dieron más de 3.000 votos en la ciudad de Arcos de la Frontera para nuestro candidato, Juan Espada. Tengo que darle la enhorabuena al candidato del Partido Popular porque, evidentemente, ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, ha obtenido una mayoría absoluta y, por lo tanto, ha conseguido la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Desde aquí, desde Arcos de la Frontera, expresamos y expreso yo en nombre del Partido Socialista de Arcos de la Frontera, pues le expreso la enhorabuena y le doy la enhorabuena por haber ganado las elecciones. Y, por lo demás, decir que desde el Partido Socialista ahora mismo estamos en día de reflexión, como pueden comprender. Sabíamos que estaba la cosa muy complicada, teníamos un candidato nuevo, no por ello seguimos convencidos de que el mejor candidato que pueda tener los andaluces y andaluzas para que les gobierne en la Junta de Andalucía no ha podido ser esta vez, debido, quizá, a la precipitación con la que Juanma Moreno convocó las elecciones de la Junta de Andalucía. No hemos tenido, a lo mejor, el tiempo necesario para poder dar a conocer a nuestro candidato, a todos los andaluces y andaluzas, pero lo que sí es que estamos enormemente satisfechos de que sigan confiando en nosotros, de que sigan depositando la confianza en el Partido Socialista, que nos han situado los ciudadanos y ciudadanas de toda Andalucía como verdadera oposición en la Junta de Andalucía y única oposición en la Junta de Andalucía. En este sentido, González ha expresado que no es el resultado que esperaban, pero que para nada son datos extraprobables al terreno local. Así lo manifestaba María José González Peña. La escuchamos. Los datos, como ya he dicho al principio, no han sido los mejores para el Partido Socialista, pero desde aquí decir que nada es extrapolable al terreno local, que no dejan de ser unos resultados y unas elecciones autonómicas, donde los andaluces y las andaluzas hemos mostrado cuáles son las inquietudes que tenemos y, por lo tanto, quiénes queremos que nos representen en la Junta de Andalucía y, por lo tanto, desde Arcos de la Frontera, desde el Partido Socialista de Arcos de la Frontera, deciros que seguiremos luchando día a día por todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos, que seguiremos en nuestra línea para seguir mostrándoles todo lo que se pueda hacer en políticas de izquierda en Arcos de la Frontera, como venimos haciendo desde el 2015, y decirles a todos los participantes en estas últimas elecciones autonómicas que muchas gracias por haber participado. Hay que participar porque en un Estado democrático lo más importante que tenemos son las elecciones y hay que participar para poder mostrar su conformidad o su disconformidad en cuanto a los gobernantes que tenemos y, en ese sentido, queda claro que ha habido una mayoría aplastante de personas andaluces y andaluza que quieren que Juan Manuel Moreno nos gobierne en la Junta de Andalucía y ha habido también un aplastante número de personas que quieren que la oposición real a Juan Manuel Moreno sea Juan Espada desde el Partido Socialista. Y estaremos desde el minuto uno en esa oposición, en esa vigilancia continua y fiscalización de todo lo que son las políticas de derecha desde la Junta de Andalucía y, en ese sentido, los ciudadanos y ciudadanas andaluzas pueden seguir contando con el Partido Socialista desde la oposición. Pues nosotros continuamos con más noticias y le contamos que la Junta Local de Gobierno celebrada la semana pasada en el Ayuntamiento de Arcos aprobó solicitar una subvención de los fondos Next Generation por valor de 770.000 euros para promocionar a jóvenes desempleados que hayan finalizado su etapa educativa, experiencia laboral para que adquieran competencias. Esta subvención, proveniente de fondos europeos, permitirá dar empleo a 29 jóvenes de Arcos. Entre ellos se habilitarán seis puestos relacionados con medioambiente, seis empleos en competencias digitales y 16 empleos generales. Los contratos, según el alcalde, y el seguro gambín, tendrán una duración de entre 6 y 12 meses. Le escuchamos. Una subvención del programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas. Bien. La finalidad es proporcionar a jóvenes desempleados que hayan finalizado su etapa educativa para darles las primeras experiencias en el empleo en el seno de administraciones y entidades del sector público andaluz para que adquieran competencias, habilidades sociales y profesionales y así facilitar su incorporación al mercado laboral. Es decir, esto es una subvención que vamos a pedir a través de fondos europeos para que jóvenes puedan acceder a su primer empleo, a su primera experiencia laboral. Hemos solicitado un total de 29 puestos. Los puestos solicitados son seis puestos para empleos verdes relacionados con el medioambiente, seis empleos en competencias digitales y 17 empleos generales. Ya, si somos beneficiario de esta subvención, pues daremos debida cuenta de más concretamente en qué consiste esto y cómo se puede solicitar y en qué puestos se puede acceder. Los contratos tienen una duración entre 6 y 12 meses. El total de la subvención solicitada es de 770.613 euros. Por otro lado, el Ayuntamiento de Arcos va a solicitar una subvención de los fondos Next Generation para seguir culminando el edificio Emprendedores. Esta subvención, por valor de 1.200.000 euros, se destinará al tratamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas, instalación de placas solares, climatización de zonas comunes, sistema de tensión de humos y un elevador para personas que utilizan sillas de ruedas. El alcalde así lo detallaba. Dentro de los fondos New Generation también hemos solicitado una línea del programa de ayuda a entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos. Vamos a rehabilitar, vamos a seguir construyendo un edificio municipal muy importante, muy interesante, precisamente este en el que nos encontramos, es decir, el objetivo es seguir construyendo y habilitando para que esté en perfectas condiciones el edificio público de Emprendedores. Y las actuaciones a realizar son las siguientes, tratamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas y lamas verticales, instalación de placas solares fotovolcaicas, climatización de zonas comunes, instalación de una doble puerta en el vestíbulo, un elevador de tres paradas para personas que utilizan sillas de ruedas, estructuras metálicas, paneles transparentes, incluido foso e instalación eléctrica. Y también la instalación del sistema de detención de humo en todo el edificio. En total, la subvención solicitada asciende a 1.219.454 euros. Creemos que es interesante terminar este edificio, acondicionarlo lo mejor posible debido a la gran demanda de usuarios que tienen. Por último, el Ayuntamiento de Arcos va a solicitar una subvención de urgencia a la Junta Andalucía por valor de 116.000 euros para sustituir las tuberías de saneamiento y restituir el pavimento de la calle Perú tras el socavón producido hace pocos meses en esta zona de Arcos tras el paso de un camión. Y si de droga, bien así lo anunciaba. Una nueva subvención a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia. Aquí esta es una subvención que vamos a solicitar a la Junta de Andalucía y se trata por necesidad de urgencia acogernos a este plan de actuaciones con el fin de mejorar una nueva calle en el tema del abastecimiento de agua. La finalidad es financiar las actuaciones necesarias para la restitución de infraestructuras e instalaciones de titularidad y competencia de municipio o de entidades locales autónomas dañadas por eventos generados por situaciones de emergencia. En este caso, las actuaciones a realizar son actuaciones de urgencia en sustitución de tubería de saneamiento en calle Perú de Arcos de la Frontera. Evacuación y tratamiento de aguas residuales, pavimentación y señalizaciones de la vía urbana. Este es el socavón que sufrimos en Semana Santa en la calle Perú. Se abrió un socavón muy grande al paso de un camión y esta calle hay que arreglarla y restituirla en su estado original. Y para ello vamos a pedir esta subvención, en este caso a la Junta de Andalucía, con una cuantía total de 116.000 euros. Cambiando de asunto, la última Junta Local de Gobierno ha autorizado a la Federación Andalucía de Pesca Deportiva la celebración del Campeonato de Andalucía de Pesca, que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio en el lago de Arcos. También se ha dado autorización a la Asociación Cultural de Baile Lunares la autorización del pavión municipal para realizar un espectáculo de fin de curso los días 24 y 25 de junio. Y por otro lado, se ha dado autorización también a otros tipos de actividades. Escuchemos al alcalde Isidoro Gambín. Hemos autorizado a la Federación Andaluza de Pesca Deportiva a la realización de un campeonato de Andalucía de pesca que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio y que contará con una participación de unas 60 personas, que vendrán con todos sus familiares seguramente y, bueno, tendremos en el lago nuevamente una nueva competición de pesca deportiva para atraer a través del deporte pues turismo a nuestra localidad. También hemos autorizado a la Asociación Cultural de Baile Lunares la utilización del pavión municipal para realizar espectáculos de fin de curso para esta Asociación Cultural de Baile los días 24 y 25 de junio. Y, por último, hemos adjudicado un servicio para la contratación de actuaciones musicales dirigidas a los jóvenes de arte. Actuaciones musicales, fundamentalmente, con grupos locales que van a tener lugar este verano en diversos sitios de nuestra localidad. Esto está organizado, planificado, organizado por la Delegación de Juventud de nuestro Ayuntamiento y esta contratación supone, como he dicho antes, la realización este verano de conciertos musicales dirigidos a nuestros jóvenes, fundamentalmente para contratar grupos, grupos locales de nuestra localidad. Pues nosotros continuamos con más noticias y con tales que Arcos acogerá el 24 y 25 de junio la Pracelca Bildó la segunda edición del Festival Arcos Fusión. Se trata de un recital especial donde los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo que no podrán ver en ningún otro concierto, según ha destacado el responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Jaime Armario, el cual también ha resaltado este recital como un canal para promocionar la cultura y para promocionar la provincia de Cádiz. Le escuchamos. Viene bien, primero, para la promoción de la cultura en sí, al final, de todo lo que lleva de la producción musical, no solo de artistas, sino todo lo que trae consigo, de toda la infraestructura que conlleva y que atrae los festivales, pero también, al final, se trata de una promoción de nuestra provincia. Por otro lado, el alcalde de Arcos, Isidro Gambín, ha agradecido a la Diputación de Cádiz que organiza un año más esta iniciativa cultural en Arcos de la Frontera, un festival que también, según el alcalde, va a permitir promocionar el municipio a través de la música. Y por eso yo estoy lleno de agradecimiento y, por supuesto, doy las gracias por, entre todos, hacer algo interesante desde el punto de vista cultural a través de la música. No solo ya por el tema musical, sino también porque para Arcos de la Frontera significa algo importante como es promocionar la ciudad a través de la música. Por otro lado, Antonio Lizana, organizador del Festival Arcos Fusión, ha detallado que los días 24 y 25 de junio pasarán por escenario artistas como David Palomar, Amparo Sánchez, Cheila Blanco y DJ Ferreira, entre otros. El final de Arcos Fusión terminará con la actuación conjunta de los artistas que van a participar. Escuchamos a Antonio Lizana. Cuando se hacen los tres conciertos a la noche, al final se abre como un cuarto concierto y aquí es donde empezamos un repertorio formado por distintas canciones de los artistas o por canciones que a todos nos gusten. Ahí es donde entro yo un poquito en juego de poner en convivencia y en consonancia a esos artistas. Pues nosotros continuamos con más noticias y les recordamos que la de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ha publicado las bases del concurso del cartel de la Semana Santa 2023. El año que viene el cartel le corresponderá a la Hermandad de San Antonio y además de fotografías se podrán presentar obras de diseño gráfico, pintura o cualquier otra técnica. El premio de este concurso será de 800 euros y el plazo de presentación de obras será del 1 de julio al 26 de agosto. Sobre las bases de este concurso nos hablaba con más detalle la de la Municipal de Cultura que es María Macías. Presenta las bases del que será el concurso de Semana Santa para el cartel de la Semana Santa del año que viene, 2023. Cada año, como bien saben, el tema del cartel corresponde a una hermandad diferente de nuestro pueblo. Este año el tema del cartel ha sido la hermandad de las tres caídas, el lunes santo, por lo que el año que viene pasamos ya al martes santo y el tema es la hermandad de Nuestro Señor atado a la columna, María Santísima de la Paz, San Juan Evangelista y San Antonio de Padua, conocida popularmente en Arcos como la hermandad de San Antonio. El formato para presentarse a este concurso, una vez más, se abre el abanico que se abrió ya hace dos años y además de la fotografía se pueden presentar obras de diseño gráfico, de pintura y de cualquier otra técnica artística o plástica. Se valorará, como siempre también, la inclusión en el cartel de algún elemento característico de Arcos. No tenemos que olvidar que la obra ganadora será la obra anunciadora, la que constituirá el cartel anunciador de la Semana Santa 2023. El premio igualmente será de 800 euros sujetos a las retenciones legales establecidas y, aunque avisamos ya para que puedan contar con tiempo, los y las artistas que se quieran presentar, el plazo de presentación no es hasta el 1 de julio y estará abierto hasta el 26 de agosto. El fallo sí que será antes del 21 de octubre, que ya podremos conocer quién es el ganador o la ganadora de este concurso que presenta la Semana Santa. Pues nosotros continuamos con más cosas y contarles que el campo de fútbol Antonio Gallardo acogerá del 4 al 8 de junio el campus de verano que organiza el Cádiz Cruz de Fútbol. Después de dos años, perdón, del 4 al 8 de julio, el campus de verano que organiza el Cádiz Cruz de Fútbol. Después de dos años sin poderse celebrar, de nuevo llega hasta Arcos esta iniciativa para ofrecer a los jóvenes del municipio distintas actividades relacionadas con el mundo del fútbol y su aprendizaje a través de monitores cualificados. Irá destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 16 años, según anunciaba tanto el delegado municipal de deportes Diego Zambrano como el director corporativo del Cádiz Cruz de Fútbol, Enrique Pérez. Ellos recordaron que del 4 al 8 de julio tendrá lugar el campus de verano que organiza el Cádiz Cruz de Fútbol. Les escuchamos. El campus de fútbol que realiza el Cádiz, por desgracia hace ya un par de años que no tenemos la ocasión de celebrarlo por la situación sanitaria que hemos vivido. Y bueno, seguimos con la… Como digo, lo retomamos. El Cádiz se puso en contacto con la delegación de deportes, como siempre haciendo provincias, como dicen ellos, intentando hacer visible al Cádiz en todas las localidades o en el máximo de localidades. Es el equipo, nuestro equipo, nuestro equipo a nivel provincial. Y ellos se desplazan a nuestra localidad, ofrecen a nuestros chavales una actividad que consiste en concreto en cinco días. En este año en concreto se plantea entre el 4 y el 8 de julio. Se llevaría a cabo durante unas cuatro horas diarias aproximadamente en las instalaciones del Antonio Gallardo en el campo de Septe municipal. Y bueno, con monitores profesionales titulados del Cádiz, vienen a trasladarnos, bueno, de alguna manera toda su experiencia, ¿no?, su capacidad de… su saber en el fútbol. Y bueno, ya nuestros chavales, entre las edades de 6 y 16 años en principio, son los, digamos, los objetivos de este campo. Que disfruten durante una semana de, como digo, del fútbol, de aprendizaje. Y bueno, se llevan de alguna manera la equipación de nuestro club, del Cádiz. Y espero que sea de lo más fructífera para ellos. Hoy viene, hoy nos acompaña como representante del Cádiz, Quique Pérez, que es el director de Desarrollo Internacional del Cádiz, que a continuación nos dará una explicación bastante más detallada, ¿no?, ya que ellos son los que construyen este campo. Y bueno, para finalizar mi intervención, de entrada felicitar al Cádiz, como es normal, por la permanencia de la primera división. Y animar a todos los chavales, tanto de Arco como de fuera de Arco, por supuesto, que estén en este ámbito, como hemos explicado antes de edad, aficionados al fútbol, que se inscriban en este campo. Lo difundiremos en breve por las redes sociales y demás, para que todos aquellos que quieran aprovechar, como digo, este tiempo de verano para aprender y disfrutar haciendo deporte, lo tengan en su mano. Así que, muchas gracias. Paso la palabra a Quique. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera la posibilidad de la vuelta a la normalidad de todo. Y una de las vueltas a la normalidad es pensar en los niños y volver a hacer un campus que en toda la provincia, y en especial en una ciudad tan importante como Arcos, volver todo a la normalidad y daros las gracias por la cesión de las instalaciones. Comentaros que el campus se desarrollará del 4 al 8 de julio, que la edad de participación de los niños y niñas es de 6 a 16 años, que se podrán inscribir en nuestra página web, en la que hay una pestaña específica para campus, donde tendrán que rellenar todos sus datos personales y directamente a ellos les llegará un email de inscripción y para que hagan una transferencia y ya les darán todas las explicaciones de la hora que empieza, cómo se reparte la ropa, los monitores que vienen y lo tendrán ahí perfectamente detallado. Sin más, desear que sea un éxito en una localidad tan importante para el Cádiz como es Alcor de la Frontera y que los niños y niñas pues vuelvan a disfrutar del Cádiz y de un gran verano. Pues nosotros continuamos con más noticias y le contamos también que la declaración municipal del mayor del Ayuntamiento de Arcos ha puesto en marcha a partir de hoy lunes distintas actividades con motivo del comienzo del verano. Se celebran talleres de natación en la piscina municipal, actividades en el Centro de Participación Activa San Miguel y el Centro Molino La Paz. Animaciones durante los fines de semana y la última semana de julio se dedicarán a los abuelos y las abuelas con la celebración de distintos talleres donde podrán participar los nietos y las nietas. Si desea participar en alguna de estas actividades puede informarse en la delegación del mayor ubicada en el Centro de Día San Miguel. Recordarles también que un equipo de Servicio Andaluz de Salud se desplaza esta semana hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Podrá donar sangre este miércoles 22 de junio en la Casa Armando del Rocío situada en la calle Picasso y el viernes lo podrá hacer en el consultorio y el repósito ubicado en la calle Corredera. Ambos días podrá donar sangre en horario de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Ambos días podrá dar sangre en la calle Corredera. Bueno, pues recordarles también que hoy abren las piscinas municipales de Arcos y Gédula. La entrada para el día de hoy será totalmente gratuita y será de 1 a 7 de la tarde. Además, la Delegación Municipal de Deportes informa que mediante el día de hoy también se podrá proceder a lo que es la apertura ya definitiva de las piscinas municipales. Concretamente, la entrada de las piscinas el primer día, es decir, hoy, será gratuito. A partir de mañana, 21 de junio, se aplicarán las tarifas establecidas y para adquirir entradas será a través de la plataforma Sportia. Los horarios son los siguientes. El horario al público en general, de lunes a viernes, de 1 a 7, sábados y domingo, de 12 a 8 de la tarde. Recordarles también que la Delegación Municipal de Deportes informa que los cursos de natación en las piscinas municipales de Arcos y Gédula se impartirán a partir del lunes 4 de julio. La inscripción a dichos cursos se realizarán a partir del martes, es decir, a partir de mañana, en las oficinas de la Delegación de Deportes situadas en las dependencias del pavión cubierto y las instalaciones municipales de Gédula. Concretamente, habrán distintos cursos. El primero de ello, del 4 de julio al 15 de julio. El segundo, del 18 de julio al 29 de julio. El tercero, del 1 de agosto al 16 de agosto. Y el cuarto, del 17 de agosto al 30 de agosto. Pues recuerden que ya pueden inscribirse en los distintos cursos de natación que ofrecen la Delegación Municipal de Deportes en las piscinas municipales de Arcos y Gédula. Y nosotros nos han llegado ya maestral de la tarde. Damos paso a la información del tiempo que nos llegan desde la Agencia Estatal de Metrología. Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y precisamente hasta allí nos vamos con John Arrizabalaga. John, buenas tardes. Buenas tardes. Soy en la provincia de Cádiz. Continuamos con cielos poco nuevosos, temperaturas de unas en descenso, con máximas que alcanzan los 23 grados centígrados en Rota, 25 en Cádiz y Algeciras, 27 en Jerez de la Frontera y 29 en Arcos de la Frontera. Con viento de ponente que se irá intensificando. Mañana persisten los cielos despejados a lo por las nubes medias y altas en las horas centrales del día. Temperaturas nocturnas en descenso, mientras que las diurnas sin cambios o ligeros ascensos, las máximas alcanzando los 23 grados centígrados en Rota, 24 en Cádiz, 26 en Algeciras, 27 en Jerez de la Frontera y 30 en Arcos de la Frontera. El viento seguirá de componente oeste con intervalos fuertes en el área estrecha a partir de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Bueno, pues nosotros llegamos ya al final de nuestra cita informativa, recordándoles concretamente que la farmacia de Guardia para hoy, lunes 20 de junio, es la del licenciado Enrique Navarro en la calle Uruguay número 1. Pues gracias por su atención para esta. Recuerden que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y, por supuesto, también a través de las noticias que les ofrecemos de Radio Nacional de España y de la Onda Local de Andalucía. Gracias por su atención. Sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.